Estamos llegando a la derecha A la derecha está la cumbre Tienes que subir por la derecha Y bajamos por la izquierda Miremos arriba al pico ¿Cómo ha ido la subida? Demasiado para mí Demasiado Bueno Sensaciones buenas, ¿no? Hombre Buenas No, ¿eh? Bueno Lo voy a hacer, me voy a Porcata Que lo tengo allí bajo Y ahora me subo para arriba ¿Vale? Cuidado el coche Que pase ahora Bueno, máquina Te quedan dos kilómetros y medio arriba, ¿eh? Nada pues Ahora nos vemos Bueno, eso ¡Vamos! Gracias por ver el video.